Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. Esta secuencia de botones más que solamente es una referencia en los videojuegos ha pasado a ser todo un símbolo para la cultura geek, pasando por infinidad de títulos, fuera del mismo Konami, hasta llegar a ser referenciada en series de televisión e incluso en películas. Siendo uno de los trucos más ampliamente conocidos por la comunidad videojueguir, el día de hoy te voy a contar la historia que hay detrás del código Konami. Para comenzar con esta historia y lo que sería la creación del código Konami, debemos de partir desde el año 1969 con la fundación de esta compañía, cuyo punto de negocio principal era la reparación y venta de jukebox, juguetes y cartas en Osaka, Japón, obteniendo su nombre gracias a la unión de los nombres de los fundadores originales de esta compañía, Kagame Sakosuki, Yoshinobu Nakama, Hiromatsuda y Shokichi Hishihara. En 1973, Kosuki buscaría dar una vuelta de tuerca y cambiar el modo de negocio de la compañía para apuntar a la manufactura de las máquinas de arcade, trabajando arduamente para adentrarse en este nuevo mundo. Pronto comenzarían a ver a la luz sus primeros éxitos, siendo estos Frogger, Scramble y Super Cobra. Cuando en 1981 se uniría a la empresa un joven Kazuhisha Hashimoto, donde comenzaría a trabajar en el desarrollo de los tableros de circuitos para los juegos de monedas en los cuales Konami había incursionado. Para este entonces, Konami ya tenía una buena cantidad de títulos en su haber, cuando de pronto llegaría la tercera generación de consolas, dando a todos los fabricantes de arcade una ventana de oportunidad para comenzar a aportar sus títulos en estos medios. Según Hashimoto, el enfoque de la compañía seguiría siendo, de momento, las máquinas de monedas, llevando a los nuevos grupos de empleados a desarrollarse más en este nuevo ámbito del área de los videojuegos, comenzando a trabajar en estos ports para la NES. Cuando llegó un pequeñísimo problema, siendo que la revisión de los niveles tenía que ser llevada cuidadosamente para encontrar los posibles errores en el proceso, y el problema es que en ese entonces a las compañías de arcade les convenía desarrollar juegos más difíciles para hacerte gastar más monedas, lo que haría que la dificultad de estos títulos no solo fuera sentida por los jugadores, sino también por el mismo Hashimoto. Con el propósito de avanzar rápidamente a través de los niveles, siendo Gradius el primer título en el cual Hashimoto metería el famoso código Konami, al introducirlo en el juego, automáticamente se desbloqueaban todas las mejoras que se consigían de manera normal al avanzar en el juego, y al ponerlo al revés, este te otorgaba 30 vidas. Con los tiempos pisándoles los talones, el juego tuvo que salir tal cual estaba, con todo y el código Konami en el programa. Al salir a la venta, algunos jugadores de Gradius descubrieron esta secuencia y lo informaron a Konami, obteniendo tal fama que este mismo comenzó a ser agregado a Posterior Sports para la NES, no solo deteniéndose en Konami, sino que esto llegó a ser conocido incluso por otros desarrolladores, llegando a aún más títulos. Otro caso muy conocido se dio en contra de 1988 para la NES, en el cual te hacía obtener 30 vidas más, debido a la dificultad que tenía el título. Esto llevó a gran parte de los jugadores a utilizar este código para completarlo, llegando a conocerse por un tiempo como el código contra. Desde entonces, esta secuencia de botones ha llegado a pasar por una gran cantidad de títulos como un easter egg, hasta ser parodeado en diferentes series y películas. Y bien en ese entonces el código Konami se encarga de otorgar algún tipo de ventaja al jugador, como vidas extra o desbloquear equipamiento que te facilitaría avanzar entre los niveles, Hoy en día sirve más que nada como un easter egg, claro que también puede otorgar ventajas o por el contrario dar efectos adversos, como en el caso de Bioshock Infinite en el cual te permite esbloquear el modo de 1999, en el cual aumenta de forma automática la dificultad de este título. O, también no hay que irnos muy lejos del año de lanzamiento de Gradius, ya que en Gradius 3, al introducir el código, destruía la nave del jugador. Y si hablamos de series de televisión podemos encontrar referencias como en el increíble mundo de Gomba. Tengo que aprender esos trucos amigo. ¡Mira! ¡Lo está haciendo de nuevo! Como en Gravity Falls o como en el intro de la serie, en el cual la secuencia aparece brevemente en la esquina inferior derecha. Estos, entre muchos otros más, son algunos de las apariciones y referencias que se le han realizado al código Konami a través de los años, llegando a tantos títulos que sería casi imposible mencionarlos todos en este mismo video. Siendo bastante curioso como el hecho de olvidar descartar algo de la programación final de un videojuego, llegaría a formar parte de la historia de los videojuegos. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de hacer así, recuerden dejar un nuevo me gusta y compartan con tus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo más como comunidad. ¿Hay alguna otra historia que te gustaría que traigamos aquí mismo al canal? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción con su enlace directo por si es que gustas seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias!